El Defensor del Pueblo pedirá al Gobierno que reconozca la situación de catástrofe demográfica de Zamora y del resto de zonas transfronterizas con Portugal, así como la Serranía Celtibérica. Es el compromiso adquirido en la reunión de casi dos horas en la que han participado los viriatos de Zamora. Reclaman que se aplique, como en Canarias, el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esto es un IVA reducido del 4%, un tratamiento fiscal del 7%. Queremos que todo eso revierta, no tardando, porque no nos queda mucho tiempo, en lo que son fondos para nuestras zonas. Con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado, a estas zonas se les considera la Laponia Mediterránea. Para los representantes de Serranía Celtibérica y Zamora, las medidas de choque no pueden esperar a la Estrategia Nacional frente al reto demográfico que presentará el Gobierno en primavera. El problema no es solamente la situación actual, es que el proceso de desaparición por envejecimiento de estas zonas es alarmante. Eso es muerte segura, o sea, es muerte en 30 años de nuestra región. Con el 53% de su territorio por debajo de los 13 habitantes por kilómetro cuadrado, España encabeza el problema de despoblación en Europa.